63 motores fuera de borda fueron entregados por Javier Ponce Ceballos, ministro de Ganadería, Acuacultura y Pesca, al igual número de pescadores dedicados a la pesca artesanal, que se acogieron al proyecto de chatarrización. El ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier Ponce Ceballos, entregó 63 motores fuera de borda y ratificó el compromiso para atender las demandas y responder a los requerimientos del sector pesquero del país y la provincia. Entre el gobierno nacional y la FENACOPEC, la Federación de los Pescadores Artesanales, para ir reemplazando los motores que ya estaban en condiciones precarias y por eso entraron a un proceso, a un programa que el gobierno nacional lo desarrolló en distintos ámbitos, también de la movilización de taxis, etc., que es la chatarrización. Lo que hemos hecho es culminar ahora ese proceso entregando 63 motores que estaban dentro de ese programa de chatarrización. El ministro Ponce reconoció que el proceso de entrega fue demorado, pero también ha aplaudido el trabajo de las autoridades de pesca y de las diferentes organizaciones pesqueras de la provincia. Reiteró su compromiso índico que luego de esta entrega en la provincia, otras zonas pesqueras también serán beneficiadas con motores que serán entregadas paulatinamente. Tiene que continuar la entrega en Porzorja, en Esmeraldas, en Manaví, ya son procesos normales. Nosotros queríamos tener ahora un acto un poco emblemático, simbólico, de entrega, de inicio ya, de inicio de finalización de este programa. Fabricio Carrí, el presidente de la red de cooperativas y asociaciones de pesca artesanal del oro, indicó que pese a la espera de este beneficio, es un sueño realizado que los beneficia de gran manera, ya que esta es la única actividad económica que al igual que él, a 32 personas más les ayuda a llevar el sustento a sus hogares. Los beneficios de estos motores son de que nosotros, por ejemplo, en plan chata recesión pagamos un 40%, y lo que es devolución de motores robados el 30%, son el beneficio de que estamos hablando de un ahorro significativo, mi estimada, porque es la primera vez que tenemos con este gobierno este programa.